Una y otra vez No quiero sentir tus labios en mí Una y otra vez No quiero ser que fui Una y otra vez Tú vuelves a mí Y yo vuelvo a ti Una y otra vez El daño es mayor Una y otra vez Quisiera sentir tus labios en mí Una y otra vez No quiero ser que fui ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!